Bueno, estamos con uno de los pugilistas que realmente va a trabajar y va a tratar de llevarse el título a San Rafael. Expectativas deben de ser muchas y mucha ilusión también, ¿no? La verdad, muchísima ilusión. Y más que ilusión, entrenamiento y ganas de ganar y llevárselo de una, sí. Sí. Bueno, estamos entrenados, estamos dando el peso, estamos bien en este momento. Estamos entrenados, muy bien entrenados, gracias a los profesores y estamos dando el peso excelente, todo en un excelente estado. ¿Hay alguna estrategia, pelea? Y no recibe, no recibe. Bueno, eso es bueno, eso por lo menos es lo principal, una de las cosas y que más te debe pedir seguramente el ringón, ¿no? Este que saber defender y atacar es una de las principales armas que tiene el boxeo. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos, te vamos a estar filmando, así que para San Rafael Deporte, que es una de las páginas que se incorpora nuevamente a San Rafael para llevarle todo lo que es el boxeo a la gente de San Rafael, a la gente del mundo, porque indudablemente esto sale en cualquier lugar del mundo. Así que te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos esta noche y seguramente vamos a estar al final cualquiera sea el resultado. Bueno, gracias, dejadme agradecer a los profesores y a Autoservicio La Llave y a Veterinarios Aldo y Novenan, que me ayudaron a comprar unas cosas y gracias a ellos podemos ir y lucirnos bien. Bueno, ¿qué edad tenés? Yo tengo 19. 19, ¿y venís de...? San Rafael. Bueno, ¿y en qué gimnasio estás? Estoy en el gimnasio Constitución con los profesores Oliva y Di Marco. ¿Y tu nombre completo es...? Marcelo Javier Ulloa. Marcelo Javier Ulloa, entonces la mayor de la suerte, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias.